En 1878, tras el juicio por los acontecimientos de la banda del Matese, Malatesta comienza un largo periodo de peregrinación alrededor del mundo para organizar el movimiento anarquista. Tras un breve tiempo en Egipto, viaja a Siria y a Rumanía, antes de parar en Ginebra, donde conoce a Elisee Reklus y a Piotr Kropotkin, del que se hace gran amigo, hasta tal punto que en sus memorias el anarquista ruso escribirá. Un hombre lleno de ardor e inteligencia, verdadero idealista, que en toda su vida no ha pensado jamás en si tendrá un pedazo de pan para la cena y una cama donde pasar la noche. Sin tener siquiera una habitación que poder llamar suya, ha visto correr los días vendiendo bicicletas en las calles de Londres para poder vivir y las noches escribiendo brillantes artículos para la prensa italiana. Preso en Francia, puesto en libertad, expulsado después, condenado de nuevo en Italia, confinado en una isla, se fugó y volvió de nuevo de incógnito a su país. Siempre donde la lucha es más ardua, ha perseverado en esta clase de vida durante más de 30 años sucesivos. Y cuando lo volvemos a encontrar recién venido de una prisión o fugado de alguna isla, lo hallamos tal y como estaba la última vez que lo vimos. Siempre dispuesto a continuar la lucha, con el mismo amor a sus semejantes, la misma falta de rencor contra sus adversarios y carceleros, la misma franca sonrisa para los amigos y la misma caricia para un niño. En 1881 se encuentra en Londres, donde junto al mismo Kropotkin organiza el Congreso Internacional Socialista Revolucionario. Después viaja a Egipto con la intención de transformar un movimiento nacionalista en una revuelta social. Y de nuevo vuelve a Italia, donde es arrestado por conspiración junto a su amigo Francesco Saverio Merlino. Aprovechando la libertad provisional, se desplaza a Florencia, donde empieza a publicar La Cuestión Social, en el que aparece por primera vez la publicación Entre Campesinos. Después vuelve a Nápoles para ayudar a la población víctima del cólera, hasta que se ve obligado a partir hacia América Latina, oculto dentro de una caja para máquinas de coser, para huir de una nueva captura. Se afinga en Buenos Aires, donde participa en la creación del primer sindicato argentino, el Sindicato de los Panaderos, para el que redacta personalmente el Estatuto. Deja a América Latina en 1889, tras haber intentado también suerte como buscador de oro. La vuelta a Europa no es menos prolífica. Artículos y comicios, revueltas y disturbios, arrestos y fugas entre España, Francia, Inglaterra, África e Italia, sin olvidar los continuos congresos y reuniones clandestinas. Las peregrinaciones de Malatesta continúan hasta finales de siglo. A principios del siglo XX, tras dos viajes más a Nueva York y a Cuba, se establece nuevamente en Londres, donde permanecerá confinado durante 20 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!